¿Quién te ha metido en este gancho a ti de andar en bicicleta? Mi mamá y mi hermano eran corredores a pie. Ella lo que corría eran 110 compayas. Ella era muy rápido. Entonces yo para poder andar con ella, venía a andar en bicicleta. Como no me gusta correr, me monté arriba de una bici. Y de ahí, más nunca me bajaron. ¿Quién te descubre? ¿El chama de travieso anda bien? No, todo fue en Cuba. En Cuba empecé a buscar carreras, empecé a correr. Y ahí, entrando entre carreras, empecé a correr con muchachos que ya tenían bicicleta 10 veces mejores que la que tenía yo. Tenían zapatos míos, tenían huecos y todo. Y ahí el entrenador empezó, como lo hicimos en Cuba, empezó a mortificar a los muchachos. Y le dije, ¿cómo un muchacho con los zapatos con huecos que ustedes no los pueden coger? Y ahí fue como entré a correr con el equipo ciudadano en Cuba, hasta que vine para los Estados Unidos. Nunca pensé que iba a montar bicicleta cuando llegué a los Estados Unidos. ¿O no? ¿En qué tiempo, en qué época llegaste acá? ¿Y cómo llegaste? Llegué en el 98. No, mi padre era aquí en el 92, como precio político. Y yo vine después, a través de eso, porque yo debería haber venido en el 92, pero no me dejaron salir en el 92. No, problema de Cuba. Ya cuando cumplí la mayoría de edad y pude pasar el servicio. Me dejaron salir, me dieron la carta blanca, vine para los Estados Unidos. Y nada, vine a Miami a trabajar. ¿Qué edad tenías tú? 18. 18 añitos y la bicicleta no existía yo. Yo no tenía ni bici. Por la casualidad de la vida, uno de los muchachos que iba a la escuela con mi hermana, que ya llevaba tiempo en los Estados Unidos, él montaba bicicleta. Alex. Y era gordo cantidad, estaba gordo y pesaba como 230 libros, algo así. Y me regaló una bicicleta. Y empezó a montar conmigo y él empezó a bajar de peso. Como en las dos semanas, nosotros hacíamos un ride en Miami, que ganaba el ride y le daban goma y cámara y pieza de bicicleta. Y yo le digo al socio a mí, tú no tienes que decirme dónde está la raya. Pero tú piensas que tú vas a ganar si tú no vas a montar la bicicleta. Y una vez que vimos dónde está la raya, que es eso lo que más hace falta a mí. Y faltando un kilómetro me dijo, falta un kilómetro para la raya. Ese es el tipo que hay que seguir, Iván Franco, que era el mejor. Iván Franco, que todavía es un... Sí, sí, sí. Bueno, en aquellos tiempos yo todavía estaba joven y entrenaba. Y era una moto, ¿no? Y me sentía a rueda de él, él le atacó faltando un kilómetro. Me dijo que más caro, le dije que no. En sí no podía, que a un buen día faltar. Pues nada, que vi la raya, le pasé ahí arriba de la raya. Andaba buscando la goma, como hacíamos falta que no había dinero para comprar goma. No había nada. ¿Y quién te hace la transición de ese muchacho que llegó de Cuba, que anda bien, al ciclismo profesional? No, yo seguí entrando y reuniendo dinero. Me compré una bicicleta de Canadá. En aquel tiempo de un muchacho, compré una bicicleta mucho mejor. Y empecé a correr las carreras locales que había en Miami. Y empecé a ganar. Me pusieron a correr categoría 5 a categoría 2 en menos de dos meses. Y prácticamente me votaban de las categorías. Y yo le dije, pero yo le dije que no quería correr la categoría 5. Todavía hay ese problema en ese isaqui. Sí. Vienes profesional de tu país y te ponen en las 5. Sí, en las 5. Bueno, yo no era profesional. Yo creo que el correr en Cuba fue juvenil, ¿no? Pero ya no quería correr en Cuba. Todos corremos juntos, de todas formas. O sea, que todo tu desarrollo como ciclista fue en Estados Unidos. Sí, sí. Prácticamente, bueno, yo tenía una medalla de bronce en la Copa Continental de la Pista, en Cuba, que es la corrida de la pista y eso. Y una de plata en la Copa Continental juvenil. Perdón, en el 2006 fue cuando decidí que quería ser profesional. Ya tenía todo el dinero reunido, como hacía falta, para tratarlo un año. O sea, para pagar tu carrera, tus viajes. Sí, sí, sí. Yo no tenía patrocinador, yo no tenía nada. Yo llevaba tiempos reuniendo. Y en el 2006 dije, guau, yo quiero tratar a ver si puedo ser profesional o algo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo...? No, yo tenía un camión, me monté en el camión y usaba el dinero de una de las carreras para pagarme la otra carrera. Y de otra carrera para pagarme la otra carrera. ¿Había que cobrar entonces? Sí, sí, sí. Me decían que había una caja registradora. ¿Y qué carreras hacías? ¿Cuáles carreras hacías? Corría mucho, hice todo lo que era el Speed Week. Cuando aquello había las carreras Crossroad, que eran en North Carolina, que había muchas redes ahí. Y ahí fui para Wisconsin, a correr todas las carreras. Dairy Line. No, en aquel tiempo el Dairy no existía. Lo que teníamos era el Super Week. El Super Week. El Super Week. Era la que había aquellos tiempos. Y a correr la carrera en Westchester, en Nueva York. Y con aquello el Tour de Somerville. Sí, los Somerville lo hacen todavía. Sí, pero con aquello era el Tour de Somerville como tal. Que era la ruta y los dos criterios aquellos. Dos circuitos aquellos. Sí, los dos circuitos. Me acuerdo de ganar el circuito el domingo. Bajo tremenda agua, lloviendo, con frío. El de Bunbrook. Sí. Que tenía una L. Sí, que terminaba subiendo. Sí. Gané el circuito. Nunca he podido ganar Somerville. Somerville y yo tenemos ahí un love-hey relationship. Y entonces, ¿qué equipo se fija en ti? Se oye. En la Florida mismo se estaba creando un equipo profesional. El Jamies. Sí. Que fue lo que crearon el Jamies en ese momento. Chris Fred. Sí, Colavita, Jamies. No, no, pero en ese tiempo Colavita era Colavita. Y el Jamies era el Jamies. Nosotros empezamos el Jamies. Fue el mismo Jamies que íbamos a la República Dominicana. Yo creo que empezó a ir a Mateo en el 2001, ¿no? Y fuimos el 2003 con el Jamies a la República Dominicana. Que era ese mismo. ¿Pero tú no eres profesional en el Jamies? No, no, no. ¿Invitado? No, yo vine a ser profesional en el 2006. ¿Con qué equipo? Con el Jamies. Con el Jamies. ¿Ahí estaba Iván? No, Iván ya estaba en el Zaron. En el Zaron. En el Zaron, sí. Él estaba en el Zaron ese año, como tal. Y ahí estaba el Jamies, estaba el Colavita. Que era el... Colavita Old Ficati me parece que se llamaba en aquel tiempo. Pero yo no creo que el Colavita todavía era profesional tampoco. No, no era profesional. El Colavita se hizo profesional en el 2007, ¿no? En el 2007, 2008. Lo que pasa es que usaban Jamies. ¿Y usaban Jamies? Sí, yo creo que usaban Jamies. Sí, yo creo que usaban Jamies. Sí, yo empezaba a usar Jamies. En algún momento de... Que nosotros cambiamos de... De Jamies para el Toshiba. Sí. Que fue que realizamos de... Y ahí entonces cambiamos de bici. Y ahí fue cuando el Jamies se pasó completo para... Para el equipo Colavita. Que fue cuando empezó. ¿Y qué compañero tú tuviste que llegaron... A correr la Europa? Quizás tú de Francia. Sí, sí. Eh... Andrew Talansky. Talansky, sí. Sí. Fue uno de los carreras que corrió con nosotros. Que bueno... También... Lo sacamos de... De Miami. Yo creo que le... El primero que le dio el primer contrato profesional. Porque ahí era un muchachito loco. Nosotros íbamos a 50 kilómetros por hora. Y el loco seguía... Nos seguía atacando, ¿no? Y dice, ¿Para qué atacaste antes? Sí muchacho. Se da un momento loco. Porque... Pero no, no paró de atacar. Entonces le llaman... Ya, para que no nos modifique tanto vamos a traerlo para el equipo mejor. Porque... Y la carrera que te ha dado más satisfacción ganar. Es que en realidad no sé. Por ejemplo, Somerville, tú me dices. Somerville, yo tengo una relación de amor y oro. Sí, sí. Tengo una relación de amor y oro y oro. Pero me imagino que si tú ganarías Somerville alguna vez, tú dirías. Sí, sí. No, claro. Es que... Es que... Yo no quiero ir a la carrera. He ido a muchas carreras que no quiero ir. Que digo, ¿Para qué hago aquí? Por allá. La vez que me pongo el número al pulado y me pongo el casco y voy para la línea. Yo voy a darle el respeto que necesita la carrera y a todos los corredores alrededor mío. Y a correrla del 100%. O sea, yo nunca he corrido una carrera que digo, nada, estoy aquí para pasear. No, no, no. El sábado, cuando estábamos en Iron Hill, en Worcester. Yo te veía ahí, pesado, pesado. Y yo decía, ay, atravieso, va pesado. Va pesado y la carrera iba de a uno. Y de repente veo este ataque. Cuando tú corriendo solo, había tres equipos que querían controlar. Y tú decides en un momento dado, con 25, 26 vueltas que quedaban en el circuito. 29. 29 vueltas. 29 vueltas. Pero tú saliste a atacar o saliste a buscar la meta volando? Saliste a buscar... No, no, no. Yo venía calculando. Eso sí, sí, sí tengo yo. Yo calculo todas las vueltas, voy mirando cuánto puedo doblarla, cuántos centímetros con el content, con dónde doblo mejor, qué rápido puedo doblar. Yo voy calculando la carrera entera. Yo voy sacando puente y matemáticas todo el tiempo. Yo vengo calculando todo en la carrera. Mucha gente se cree que yo corro a los locos y le doy a los pedales nada más, pero no. Yo calculo todo. Yo desde que me monto en el curso, voy mirando dónde están los huecos, dónde están los baches. Dónde el grupo se abre. Sí, sí, cuál es la parte de la carretera más rápida. Yo mirándolo absolutamente todo. Estaba esperando porque los equipos salieron muy rápido ese día. Sí. Sí, salieron muy duros. Y son 75 vueltas el curso y es un curso duro que cuesta trabajo pasar para adelante. Y la cuesta ya, ¿cuánto se doble esa curva de la cuesta? Sí, no se doble la duro. Nosotros venimos prácticamente entre 38 y 40 millas, entre ahí 60 y 60. O sea, hay que doblar a 90 grados. Sí, sí, 60, 64. Entonces, tienes que calcular bien cómo doblar, cómo no tocar mucho los frenos. Porque si uno toca los frenos, pierde dos segundos cada vez que toca los frenos, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más bajo que te has tenido en tu carrera? Te he dicho, voy a dejar esto. En el 2005. He tenido varias veces esos momentos bajos. En el 2005, no sé, dije, yo no sé qué hago. En realidad no entreno. No trabajo porque trabajo, pero en realidad no trabajo lo suficiente para hacer dinero. Y quiero montar bicicleta, pero no tengo el tiempo montar. Y entonces me decía, voy a dedicarme a trabajar nada más y terminar los estudios. Porque en ese momento estaba yendo a la escuela para sacar mi licencia ahí en el recontrato. Y entonces, ya, una de dos. O saco la licencia, trabajo como tal, o moto, bicicleta. Y eso es una disyuntiva que tienen todos los ciclistas profesionales. Sí, eso tienen, tienen todo, ¿no? Digo, pero antes de llegar a profesionales, me imagino que hay muchos de ellos que dicen, tipo con talento, tipo... Sí. Entonces paré de montar bicicleta como por tres meses. Sí. Entonces ya no podía huir. Eh... Sin nada, nada. Yo nunca he subido mucho de peso, ¿no? Yo siempre he estado ahí entre... Lo más que subo son cinco libras, bajo cinco libras. Pero no cambio mucho lo que es el peso corporal. Una, porque no paro de hacer ejercicio, ¿no? Ya, yo nada que empiezo... En el 2009 fui a Dominicana, a la luna y miércola con mi esposa. Y... Subí como vuelta libre a una semana. Eso fue lo único viaje que subí. ¿En una semana? En una semana, porque comía tanto y tomaba tanto. Un viaje, vengo subiendo las escaleras y... Esto no puede ser. En diez años casado ya con así. Sí, sí. Me puse un par de tenis y corrí como diez kilómetros en la arena. ¿Y los niños? Los niños... Y la bici. Sí, nada, la verdad. El niño... El primero lo tuve en... 2011. Los primeros. No piensan montar bici ese. No le gustan. Sí, montan bici. Si los pongo arriba en el guajo, ahí en el Swift... Y van a 180 watts, loco, y le pasan a los viejos. Uno de los muchachitos que entreno me dice, pero mira para acá, a este niño aquí le va pasando a todo el mundo. Ahora ya tú no tienes nada que demostrar. A ti te gusta ganar, tú tienes un espíritu ganador. Sí, sí. Pero tú a la carrera tú no tienes nada que demostrar, tú no tienes nada que... Ya lo tuyo tú lo haces por satisfacción. Sí, sí. No, no. Siempre, siempre. A mí siempre me ha gustado el... Tú tienes la misma chispa de ganar. Sí, sí. Siempre, siempre me ha gustado el deporte. Siempre me ha gustado ganar, siempre he disfrutado la bicicleta al máximo. Es lo que digo yo. Yo siempre voy a ganar. Si uno gana o pierde, él ya es otra cosa. Pero yo vuelvo a dar siempre el 100%. No importa la carrera. No, no importa la carrera. Yo nunca he visto carrera, la chiquita carrera grande. La carrera gando mal, ¿no? Cuando uno anda mal, no hay nada que uno pueda hacer. No hay 100%, la batería está en 10. No, uno sigue al 100%, lo que pasa es que el 100% mío es el 50% de los otros corredores. ¿De Panamá ganarlo? Sí, a eso vengo, ¿no? A eso he venido los últimos dos años. El primer año vine con muy poco entrenamiento. Después del año que dije que voy a retirarme del ciclismo. Te dio una chispa esa carrera. Sí, sí, sí. Vi a Panamá y vi la organización súper buena. Aquí la organización siempre ha estado muy buena. Y los panameños muy buena atención. Y hay mucha gente muy amigable. Entonces, hay que seguir corriendo la bicicleta. Sí, ¿se parece gente que organiza carreras así? Sí, sí. Y la bici comparada con la otra, la Cervelo. Sí, no, no. Bueno, la Cervelo es una bicicleta bastante aerodinámica, ¿no? Pero siempre tenía un poco de problema con lo que es la medida de la Cervelo. Pero la Cervelo tiene una medida que lo que es el ejército. ¿Cómo se dice eso en español? La cabeza. Sí, la cabeza, ¿no? Es demasiado grande. La medida. Es el mismo problema que he tenido con muchas bicicletas. Y ahora, la Montechi. Sí. La Montechi tiene la medida exacta, que me decía, que no hace falta a mí. Que tiene 56 y 145. 142 de cabeza. La cabeza no, pero yo cuento ya el... El espaciador y eso. Sí, el espaciador y todo. Yo lo cuento todo ese pedazo porque ahí es donde va el Stain. Y me quedé ahí, yo le tengo que ir. Tu me metí arriba la bicicleta, bueno. No sé si han visto la... Sí, sí, lo he visto. Con el video y eso que me pongo la espalda, va plana. Sí, sí, sí. Sí. So, travieso para rato. Sí, sí, sí. O sea, que vamos a seguir aquí. Ya, después nos pasaremos para la Master más Master. Para la Master B. Con canas y todo. Mira cómo estoy yo ya. Ya estaba con vosotros los otros días. Y mira cómo estoy ahí. Travieso, un placer. Gracias por la entrevista. Aquí estamos esperando arreglar la monstra. O sea, aquí estamos que... ¿Cómo se llama la B70? Rally. La Rally. Nosotros no pedimos permiso a pasar en 3-3. Sí, no, no, no. Pero ya le hicimos un comercial. Sí, le tiramos un comercial a la que va a Rally. Macho, gracias. Gracias a ti por todo.